Atención a todos los Spartans, favor de tomar los Jets para salir al combate. ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡Ahí está! ¡No es lógico! ¡Ah! Yo también tengo que subir. ¡Ah! Ok, tengo que llegar rápido al Cobra. Hace su nombre. Por favor, señores Spartans, apúrense. Ya casi nos terminamos. Y vamos a cerrar la salida. Por favor, apúrense. Y... ¡No! ¡Me pasé! Medio vuelta... Y por arriba... Y listo la base de estacionamiento. ¡Ay! ¡Ay! ¡No se estaciona en mi Pelican! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que salí del estacion Cairo! ¡Deje la bomba bien plantada! ¡Mmm! 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 ¡Así! ¡Así! Es como, me estaciona allá. Si... Si. ¡Así me gusta! Si que si se esta haciendo una pelita, ahora vamos por acá. ¿Que dices? No. Ah, disculpe. Si. Hola señora, espere. Soy señora. Si, no, da igual señora. Disculpe tengo una bomba y me dijeron que la trajeran aquí. Que me darían las instrucciones aquí, pero no se que hacer con la bomba. Si, tienes que llevar la bomba a la base float, pero esta complicadillo. Oh. Pero señora, esta complicadillo. Pues hay un señor. Que te apunto eh. Oye. Suerte que tengo armadora. Señora, deja de apuntarme. Tranquilicese. Ah. Oh, una señora. Rato. Era justo lo que necesitaba. Oigan señor, era mi esposa No tiene derecho a pegarme Yo también bailo Disculpe señor, ¿qué está haciendo? Oh, oh, lo siento, no Este, ¿dónde están los vehículos? Oigan, déjame, están por ahí Usted no sirve Para lo que sí sirve ¿Tú qué ves? Señor, señor, Juanita Disculpe, mi buen hombre, ¿por qué está haciendo twerk en una base militar? ¿What the fuck? Soy el animal ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Por qué usted desapareció, señor? Soy el animal Dios mío ¿What the fuck? ¿Vais? Tengo una cajita Tengo mi MP3, ¿eh? No temo usarlo Puedo poner Justin Bieber ¿Eh? Puedo poner Justin Bieber Disculpe señor, disculpe Señor, señor, señor Hasta mañana Señor 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 ¿Dónde están los vehículos? Por allá ¿Por allá dónde, señor? Por allá ¿Por allá dónde? Allá afuera, creo Nunca salgo Bueno, ya voy a salir, adiós Besito, adiós Señor, señor ¿Por dónde son los vehículos? Tengo un tanque escorpión Disculpe usted, señor ¿Se quiere subir? Ah, por ahí Ah, disculpe usted, señor Creo que se que puso en mi camino Lo siento, disculpe usted, señor No, lo voy a demandar Seguro que me quiero demandar No, 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 no Disculpe, señor Usted es que yo tengo muy buena puntería No, su amigo Pepito pagará No tengo ningún amigo que se llame Pepito Se llama Jonathan Tomela Oh, disculpe, señor Si quiere meteré en mi camino Se quiere meter en mi camino, chorizo Apunta bien, tonto Arma Ok, vamos, vamos, vamos A la base Ay Ay, me duele Ok, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy No No No, como recorrer de cuatro No No, 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 no Se acabó la partida antes de que explotara Qué bueno Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Estoy camuflado así que no detectarán Cuando les plantaré la bomba No No, yo me quedé sin esto Diablos Rápido 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 Ok, chicos, ustedes hagan todo el trabajo pesado Mientras yo puedo Consumirme A esta metralladora Disparar Y disparar así en plan Pipi O como si en mi vida le fuera A dar a alguien Ok, Flots Se meten con mis amigos Marín Se meten conmigo No No Una forma de infección Recarga No, son muchos No Marín ¿Sabéis qué? Yo me piro Adiós, Marín Adiós Vamos, vamos, vamos No, no, no No me sigas Estoy perfectado Adiós Adiós Ok Allá voy Maldigo el día en que habéis nacido Flots El día en el que los Forerunners Los hayan creado Caioquen 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 No Quiero que me deje infectarme Quiero que me deje infectarme Comerla por acá Comer un cesto Lidl Flots Toma la cuota Toma la cuota No 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 Hay que haber flayendo trembo Sometimes Ok Ok, vamos Vamos Vais a pagar por el daño que le habéis hecho a mis amigos marinos Oh Oh Dios No Sufro Estoy sufriendo Oh Dios Rápido Vamos a ver Son desde una distancia segura Y por aquí la podremos ver Ok marines Prepárense Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ok No fue lo que esperaba Pues está bien Está bien Entendió Marín ¿Qué tal? Segunda ¿Qué tal? No 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 Hay una Tres Tres S 안 Lo Siento ¿Qué? ¿Sigue habiendo flots? ¿Sigue habiendo flots? ¿Todo tiene lógica? ¿Por qué sigue habiendo flots? ¡La bomba estalló! ¡No! 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 ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Señor, 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 está una noticia muy importante que decirle. Adelante, dímela. Soy de la base 1, 9, 2, 3, Delta. Y me enviaron a explotar una bomba contra los flots. Y me dijeron que cuando lo hicieron me comunicara con usted. ¡Amor! ¡Ya está la cena! ¡Aguarda, mujeres! ¡Vaya atendiendo a alguien! ¡Ah! Disculpe por el inconveniente. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Entonces, son buenas noticias porque... Sí, tuvo que explotar con éxito y matar a toda esa base flot, ¿no? Sí, señor, todo muy bien. Acepto que... Salí corriendo de esa base porque al explotar la bomba se multiplicaron por todos los flots. Y luego los marines se infectaron y algunos espaldas se les movieron las tripas. Y... Sí, el único sobreviviente. ¿Sabes lo que costó esa bomba? Oh, Dios mío. No, no, no. No puede ser. Pues lo único que queda... Es primero combatir estos batallones y luego... Volver allá. ¡Amor! ¡El bebé se escapó! ¡Dios mío! ¡Hijo! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Me estaban viendo, eh! ¿Me estabas viendo, eh? ¡Muera, muera, muera, muera! Bueno chicos, dale like, suscríbete Para la parte 2 ¿Eh? ¿No te gustó, eh? ¡Ay Dios mío! ¡Mi cuello!